Ya nada queda del amor Que nos unió en los dos La pasión de aquel calor Nada queda, nos dimos todo Pero cómo explicarle al corazón De lo falso de esta relación Si muchas veces vivimos de ilusión Y nos dejamos arrastrar por la pasión Oí que nada queda entre tú y yo De ese sentimiento todo se destruyó Cuando me sentía morir por tu ausencia Y volví a vivir con tu sola presencia Cuando me sentía morir por tu ausencia Y volví a vivir con tu sola presencia Que misteriosa realidad la del amor Llega tan bonito y después se va Se acaba de pronto y viene el desamor Dejándonos sumidos en tristeza Hay dolor Pero ahí la vida no ha de terminar Hay que volver de nuevo a empezar Otras caricias, otros besos disfrutar Hasta olvidar y volver de nuevo a amar Otras caricias, otros besos disfrutar Hasta olvidar y volver de nuevo a amar Pero ahí la vida no ha de terminar Hay que volver de nuevo a empezar Hay que volver de nuevo a empezar Otras caricias, otros besos disfrutar Hasta olvidar y volver de nuevo a amar Otras caricias, otros besos disfrutar Hasta olvidar y volver de nuevo a amar Otras caricias, otros besos disfrutar Hasta olvidar y volver de nuevo a amar